Toda la gloria sea para el Señor, que toda, toda la gloria sea para el Señor, amén. Esta mañana me dio el Señor un regalo, pero un regalo tremendo que quiero compartirles a todos mis amigos, a mis hermanos que están en la casa, que están en el cielito, en el cielote, los que van en los vehículos. Rápido, anote, este es el bombazo de hoy, Abacú capítulo 2, versículo 14. Ay, 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 Abacú 2, 14. ¿Qué será lo que dice Abacú 2, 14? Esto fue un tremendo, bueno, no es un bombazo, sino más bien un caramelazo que me mandó el Señor, como si fuera una cucharada de miel de abeja, pero de la pura. Abacú capítulo 2, versículo 14. Allí dice, mis amados hermanos, que así como las aguas cubren la mar, oiga, así como las aguas cubren la mar, así también el conocimiento de Dios cubrirá la tierra, toda la tierra, toda la tierra, toda la tierra. El conocimiento de Dios cubrirá toda la tierra. Cuando Abacú dijo eso, no había periódicos, no había imprenta, no había radio, no había televisora, no había internet, hermano Levi, no había internet, pero Dios lo puso a profetizar y él profetizó. ¿Qué fue lo que profetizó Abacú en el capítulo 2, versículo 14, hermano Levi? Porque la tierra será llena del conocimiento de la gloria de Jehová. ¿Cómo las aguas cubren el mar, mi pastor? Ajá, yo te pregunto, ¿cómo es que las aguas cubren el mar? ¿Cómo es que lo cubren? ¿Lo llena o no lo llena? Claro que lo llena, mi pastor. El océano está completamente lleno de agua por donde quiera, de que transitan barcos submarinos. Es que allí hay agua y es que está cubierto. Y cuando habla de una proporción de agua, quiere decir que es bastante. Y si es bastante, entonces el conocimiento de Dios es bastante también. No hay un lugar ya donde no se esté predicando el evangelio. Y ahora por esta señal, por esta televisora, está llegando a los cinco continentes. Esto dice que la escritura dice que cuando este evangelio sea predicado en todo el mundo, será el fin. Está llegando la bendición del conocimiento. Dígalo conmigo, cielito, dígalo conmigo, cielito, dígalo conmigo. Este es el tiempo en que se está cumpliendo. En que se está cumpliendo. Esta escritura. Esta escritura. Esta palabra de Dios. Esta palabra de Dios. Cuando Abacú lo dijo. Y cuando Abacú lo dijo. 500 años antes de Jesucristo. Ni se conocía. Ni se conocía el internet. Hoy día los muchachitos agarran un telefonito y ráquite y enseguida encuentran a Luz TV. Enseguida encuentran en la página de la obra los muchachitos con un teléfono. Uf, esos vuelan por las nubes. Pero en aquel entonces ni Salomón sabía aprender una computadora. Ni se imaginaba lo que era el internet. Salomón con toda su sabiduría. Nunca tuvo un telefonito celular. Nunca. Y ahorita cualquier muchachito carga un celular en el bolsillo o en el bultico de escuela. Y en los recesos. ¿Qué ponen en los recesos los muchachitos, hermano Henry? Los matutinos, monopuerta. Los matutinos. Los matutinos. Ajá. Y cómo hacen los muchachitos aquí en el cielito cuando cuando nosotros gritamos. Yé. Cómo hacen los muchachitos. Los niños se alegan y dicen. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Y los jóvenes también. Y los ancianos. Y hay uno que hacen. Yé. Y le dicen. Gózate, hermano Puerta. Gloria a Dios. Amén. Ahora, hermano. Este versículo que el Señor me dio. Se está cumpliendo hoy en este tiempo o no se está cumpliendo. Claro que se está cumpliendo. Se está cumpliendo porque toda la tierra está llena del conocimiento de Dios. Hemos salido de ese oscurantismo de pensar y creer que Cristo y que vino a morir y enseñarnos a morir. No, no, no. Ahora la gente sabe que hay un salvador que les ama, que les quiere, que se interesa. Y no aquí en Guanare, no aquí en Venezuela. Es toda la tierra. Usted mira el mar y usted no ve absolutamente sino agua y agua. Así usted en todas partes ve a Jesucristo por todos lugares. Tremendo discernimiento de mi Henry. La gloria sea para el Señor. Amén. A mí me gusta preguntarle a Henry porque Henry es sumamente avispado. Así como las aguas cubren la mar, el conocimiento del Señor está cubriendo toda la tierra. Toda la tierra. No hay un rincón del planeta a donde no estén sonando estos matutinos. Amén. A donde quiera que prendan una computadora y ahora los teléfonos. Ay, ay, ay. El que tenga un telefonito celular tiene a Henry en la palma de la mano izquierda. Dígame eso. El telefonito se agarra con la izquierda. Bueno, ahí tienen a Henry en la palma de la mano izquierda. Están viendo el matutino. Esta mañana recibió un mensaje que viene de Castellón. Los hermanos de Castellón, los que están esperando la imprenta. Hoy debe llegarle si no le llegó ayer. Hermano, y ellos dicen, ay hermano, nosotros, los de la librería, ay hermano, nosotros ponemos eso a un matutino. Ay hermano, qué manera de alegrar a la gente, hermano. Ay, ay, ay. Eso uno, bueno, todo el mundo brinca. Y así como brinca, también entra el conocimiento de la palabra de Dios. Aquí no estamos hablando de política, no estamos hablando del vecino, no estamos hablando de las otras iglesias. No, si es que somos una sola familia. Aquí lo único que hacemos nosotros es levantar, y levantar, y levantar, y aquí el, hermano, hermano Lester, ¿a quién levantamos nosotros? A Jesucristo. A ese estamos levantando. Así como Moisés en el desierto levantó a la serpiente para que todo aquel que mirara a la serpiente fuera sanado. Así nosotros desde el aposento alto, desde el matutino, levantamos a Jesucristo para que todo aquel que fije sus ojos en Jesús sea salvado. Gloria a Dios. Toda la gloria sea para el Señor. Diga conmigo, Jesucristo dijo, si yo fuere levantado, si yo fuere levantado, 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 de la tierra, de la tierra, a todos. A todos. A traeré. A traeré. A mí mismo. A mí mismo. A quién levantamos nosotros en los matutinos, hermano. Hermano Fernando, ¿a quién levantamos nosotros aquí en los matutinos? ¿Levantamos a Henry? No, hermano Puerta, a Jesucristo nuestro Señor. A Jesucristo nuestro Señor. Díganme una cosa, hermano. Hermano Fernando, ¿será que el conocimiento del Señor está llenando a todo Guanare, a Portuguesa, a Venezuela, nuestro continente y la tierra? ¿Sí o no? Sí, hermano Puerta, donde llega la palabra de Dios y donde está llegando ahora desde acá, de esta ciudad tan pequeña, Dios está llenando también la tierra. Si faltaba algo, hermano Puerta, se llenó con los matutinos, con esta palabra que está saliendo de hombres humildes de acá, de este pueblo. Está saliendo la palabra para toda la tierra y desde antes de esta profecía, así como los mares, como el agua llena el mar, así el mundo está lleno por la palabra de Dios. Hay una oportunidad muy grande de ser salvo. Donde quiera está la palabra de Dios oyéndose a través de niños, jóvenes, ancianos, ahora a través de los teléfonos. Una gran bendición. Amén, hermano Puerta. Dígalo conmigo, cielito. Dígalo conmigo. Yo voy a leer el versículo para que ustedes lo repitan y digan conmigo hasta que nos los aprendamos de memoria, porque este es el chorrito de miel que el Señor nos mandó para hoy. Dígan conmigo, la tierra será llena del conocimiento. La tierra será llena del conocimiento. Ajá, ¿de cuál conocimiento? De la gloria de Jehová. De la gloria de Jehová. Dígalo rapidito. La tierra será llena del conocimiento. De la gloria de Jehová. De la gloria de Jehová. Como las aguas cubren la mar. Como las aguas cubren la mar. Como las aguas cubren el mar. Como las aguas cubren el mar. Oiga, en la Biblia, las aguas representan multitudes de pueblos y naciones y lenguas. Voy a preguntarle al pastor militar. Le voy a preguntar al pastor militar. Nuestro hermano Clemente Guedes. Hermano Clemente, ¿usted está consciente que cuando nosotros salimos al aire con la entrevista del día, ese pastor le está predicando a toda la tierra? ¿Usted está consciente de eso, hermano Clemente? Sí, hermano Puerta. Estoy perfectamente consciente de que cuando nosotros... El pastor sale aquí hablando, predicando, le está predicando a todo el mundo. Ejemplo, aquí donde yo estoy hablando, toda la tierra nos está observando, nos está viendo. Entonces, este versículo se está cumpliendo porque es que será. Era para un futuro cuando Habacú, pero ahora se ha hecho este versículo una realidad porque a través de estos medios, a través de este matutino, la gloria de Jehová está llegando a toda la humanidad, a toda la tierra. Amén. Ajá, hermano Clemente. Muy bien respondió. Ahora le voy a hacer esta otra pregunta. Cuando los amigos mandan un testimonio para que lo leamos aquí en el matutino, con ese testimonio que manda el hermano o el amigo desde cualquier parte del mundo, ¿le está predicando a toda la tierra o no le está predicando a toda la tierra? Sí le está predicando, hermano, porque está como dando una señal, es una evidencia de que lo que estamos predicando aquí está haciendo un efecto y ese testimonio es una predicación a toda la tierra. Toda la gloria sea para el Señor. Ahora voy a hacerle una tremenda pregunta a mi Henry. Vamos a ver. Mi Henry, acomódate porque esta pregunta que te voy a hacer es una pregunta tumbarrancho. Vamos a ver, hermano Henry, esta gente que está aquí en el cielito acompañándonos y esos muchachitos tan bonitos que le hacen la mano así, parecen unos jaraguaticos esos muchachos tan alegres que son. El cielito y los jaraguaticos le están predicando a toda la tierra o no le están predicando a toda la tierra. El hermano Puerta, el cielito es el mejor predicador de aquí de los matutinos porque si nosotros hablamos y hablamos y ellos se quedan como dormidos, tristes, la gente que nos mira en su casa dice, no, no, eso no está bueno. Pero cuando ven esa gente que está alegre y que está gozoso, los mejores predicadores de los matutinos es el cielito que alaba y glorifica a Dios y dicen, ¡Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios! Entonces significa que el cielito están llevando el conocimiento de la gloria de Dios desde Guanare para toda la tierra. Ya estamos listos, estamos listos para la lectura de la palabra del Señor con la primera enseñanza con el doctor Puerta y los pastores de la ciudad. Nos toca continuar con el Evangelio según San Lucas, capítulo 12. Los números grandes son los capítulos, los números pequeños se llama versículos porque en Monopuerta es que tenemos tantos nuevos creyentes que nos están viendo que a veces buscan, ¿dónde? Bueno, capítulo 12 es el número grande, los versículos pequeños y arriba dice Evangelio según San Lucas. Vamos a pedirle al evangelista Levi García que nos ayude con la lectura comenzando desde el versículo 54 del capítulo 12. Hermano Levi. Leemos con la bendición del Padre, la del Hijo y del Espíritu Santo. Decía también a la multitud, cuando veis la nube que sale del poniente, luego decís, agua viene y así sucede. Y cuando sopla el viento del sur, decís, hará calor y lo hace. Hipócritas, sabéis distinguir el aspecto del cielo y de la tierra y cómo no distinguís este tiempo. Y por qué no juzgáis por vosotros mismos lo que es justo. Cuando vayas al magistrado con tu adversario, procura en el camino arreglarte con él. No sea que te arrastres al juez y el juez te entrega al alguacil y el alguacil te meta en la cárcel. Te digo que no saldrá de allí hasta que hayas pagado aún la última blanca. Capítulo 13, versículo 1. En este mismo tiempo, estaba allí algunos que le contaban acerca de los galileos, cuya sangre Pilato había mezclado con los sacrificios de ellos. Respondiendo, Jesús le dijo, ¿Pensáis que estos galileos, porque padecieron tales cosas, eran más pecadores que todos los galileos? Os digo, no, antes si no os arrepentí, todos pereceréis igualmente. O aquellos 18 sobre los cuales cayó la torre en Siloet y los mató, ¿Pensáis que eran más culpables que todos los hombres que habitan en Jerusalén? Os digo, no, antes si no os arrepentí, todos pereceréis igualmente. Dijo también, esta parábola, tenía un hombre una higuera plantada en su viña y vino a buscar fruto en ella y no lo halló. Y dijo al viñador, he aquí hace tres años que vengo a buscar fruto en esta higuera y no lo halló. Córtala, ¿para qué inutiliza también la tierra? Él entonces respondiendo le dijo, Señor, déjala todavía este año hasta que yo cabe alrededor de ella, y la abone, y si dieres fruto, bien, y si no, la cortarás después. Señor, te doy gracias por esta palabra leída. Permita que hoy, en esta hora, cuando nuestro pastor, el doctor Puerta, va a disertarla y todos los que estamos acá, pueda salir palabra tuya, Dios mío, que bendiga al necesitado. Te lo suplico y te lo ruego. Amén y Amén. Toda la gloria sea para el Señor. Amén. Qué lindo se ve el cielito. Amén. Ay, ay, ay. ¿Quién irá a ganar hoy, Dios mío? ¿Quién irá a ganar hoy? ¿Quién será? Veo que vinieron algunos tempranitos y se ubicaron en los puestos claves. Ahí están amontonaitos, listos para la gran competencia de hoy. Señor. Hermanos y amigos, estamos leyendo Evangelio según San Lucas. Estamos terminando el capítulo 12. Y en el versículo 54, Jesús decía a la multitud, ¿qué era lo que Jesucristo le decía a la multitud? Cuando veis la nube que sale del poniente, luego decís, agua viene y así sucede. Cuando ustedes ven las nubes que vienen desde el poniente, o sea, desde el lado del oeste, por donde se mete el sol. Cuando ustedes ven que vienen las nubes del oeste, inmediatamente ustedes saben que va a llover. Y así sucede, cuando ven esas nubes, ay, va a llover. ¿Y cómo lo saben? Bueno, por las nubes, porque cuando las nubes salen de este lado y vienen hacia acá, ellas vienen cargadas de agua. Jesucristo les decía, no dice Jesucristo les dijo, les dijo es una sola vez. Cuando la Biblia dice, les decía, es porque les repetía eso una y otra y otra vez. Pero, ¿qué era lo que quería enseñarle Jesucristo con eso? ¿Cuál era el tema que él quería explicarle esa profundidad y que lo estaba asociando con ese conocimiento que tienen los viejos? Los viejos, se dice que el diablo sabe más por viejo que por diablo, que el Señor lo reprenda. Pero el viejo tiene recursos, el viejo por experiencia sabe cuándo se debe sembrar y cuándo no es tiempo todavía de sembrar. El viejo por la experiencia da consejos. Hay algunos que no dan el ejemplo, pero consejos. Por docenas, como no cuesta nada, a la gente le gusta dar consejos. Aquí está Jesucristo tocando la conciencia de aquellas gentes viejos, aquella gente de experiencia, que podían discernir los tiempos de acuerdo a las nubes que estaban viendo. Ya ellos podían predecir si va a llover o si no va a llover. En el versículo 55 dice, Cuando sopla el viento del sur, habrá calor y lo hace. Ustedes saben que cuando vienen las nubes del oeste, va a haber lluvia y llueve, cuando ustedes ven que viene entonces del lado del sur, ustedes dicen, ah no, no va a llover, va a haber mucho calor. ¿Por qué? Por la experiencia ya ustedes saben lo que va a suceder. Luego que les enfatiza eso, les manda el mandarriazo por la cabeza para que despierten. Aquí viene el palo cochinero. Diga conmigo, hipócritas, hipócritas, ¿sabéis distinguir el aspecto del cielo y de la tierra? ¿Sabéis distinguir el aspecto del cielo y de la tierra? ¿Y cómo no distinguís este tiempo? ¿Y cómo no distinguís este tiempo? Ustedes saben cuándo va a llover y saben cuándo va a haber verano. ¿Y cómo no distinguen ustedes acerca de este tiempo? ¿Qué tiempo estaba viviendo el pueblo de Israel, la humanidad en esos días? ¿Hermano, la presencia del Mesías en medio de ellos? Muchos de ellos siguieron esperando al Mesías, no reconocieron a Jesús el Salvador del mundo, no lo reconocieron como el Hijo de Dios. Ustedes reconocen las nubes, reconocen los tiempos, si viene verano, si viene el invierno, si viene la lluvia. ¿Y cómo no reconocen este tiempo lo que está sucediendo aquí en este tiempo? ¿Cómo es que no lo reconocen? ¿Cómo reconocen, hermanos, cuando los médicos, que Dios los bendiga, nos están dando esos consejos. Cuando ellos dicen, bueno, nosotros, nosotros tenemos ocho medicamentos, pero la verdad es que no funcionan. Los ocho medicamentos son como para, como para frenar la muerte, pero eso no significa que no se van a morir. Duran diez años, algunos han llegado a veinte años, pero ahí está la enfermedad. Ah, pero nosotros los creyentes tenemos no solamente, amados hermanos, una palabra de esperanza, sino la solución. La solución para el SIDA, para la tuberculosis, para la locura, para la insensatez, para la hipocresía, para el orgullo, para la soberbia, para el temor, para el estrés. Lo que es imposible para los hombres, es posible para nuestro Dios. Qué bueno fuera que los médicos se apoyaran en la fe. Si los médicos se apoyaran en la fe, en la palabra de Dios, así como nuestro hermano, el otro médico, ¿cómo se llama? Carlos Guevara, sí señor, él viene siempre con la Biblia en la mano, porque es un médico creyente. Hermano, nosotros debemos orar por la ciencia, debemos orar por los abogados, por los médicos, por los ingenieros, por los militares. Debemos orar por los economistas, por los historiadores, por los educadores, porque ellos tienen la cabeza llena de libros, pero les hace falta el libro de los libros. ¡Aleluya! La palabra del Creador, lo que nos ha dado el Señor a nosotros. Fue por eso que Jesucristo dijo que lo necio del mundo, lo insensato de Dios, es más sabio que los hombres, porque estas cosas que Dios escondió de los sabios, se las ha revelado a los pequeñitos. Jesucristo dijo, sí Padre, porque así te agradó, te alabo Padre, Creador del cielo y de la tierra, que escondiste estas cosas de los sabios y las has revelado a los pequeñitos. Padre, Padre, porque así te agradó, para que la gloria no sea del hombre, no sea del estudio, no sea de la ciencia, para que toda la gloria se la demos al Creador. Amén. ¡Qué grande es el Señor! El Señor Jesucristo le está hablando al pueblo, les está presentando evidencias. Él dice, ustedes son sabios para las cosas de la naturaleza. ¿Y cómo no son sabios para discernir este tiempo glorioso que ustedes están viviendo? ¿Cómo es que no se dan cuenta que en medio de ustedes está la gran solución? La solución que va mucho más allá del conocimiento humano, la solución que viene de parte de Dios. Amén. Dice Hipócrita, ¿sabéis distinguir el aspecto del cielo y de la tierra? ¿Y cómo, cómo no distinguís este tiempo? ¡Oh, qué bueno, amados hermanos, que nosotros en la sencillez tenemos la palabra que nos ayuda a discernir el tiempo actual. El tiempo actual es tiempo del fin. Estamos llegando al fin de esta dispensación. Los terremotos, las guerras, las hambres que hay en el mundo y el SIDA son señales del regreso del Mesías. Estemos alerta, mis amados hermanos, esto que tiene a los médicos vueltos locos, que no encuentran una vacuna eficaz contra el SIDA, se encuentra en Lucas capítulo 21, versículo 11. Allí habla, amados hermanos, acerca de las señales del fin y entre ellas están las pestilencias. El SIDA es una pestilencia final, fulminante, para que la gente levante los ojos hacia el cielo. En vista de que los médicos no pueden erradicar esa maldición, está Jesucristo, que sí nos ha dado la bendición de orar por los enfermos, de echar fuera a los demonios, en el nombre de Jesucristo de Nazaret. Usted que tiene SIDA, acérquese al pastor que tenga en su comunidad, en su barrio, en su pueblo. Vaya al pastor, dígale, pastor, aquí traigo una botellita de aceite de oliva para que me haga siete oraciones, pastor. Yo quiero que el Señor me desaparezca el SIDA. Y hoy prometo delante de Dios que nunca más voy a hacer actos homosexuales. Hoy prometo delante del Señor que nunca más me voy a acostar con prostituta. Hoy prometo delante de Dios que no voy a andar engañando a las mujeres. Hoy prometo delante de Dios que solamente me voy a concretar a mi parejo, a mi pareja. Si usted es mujer, usted tiene un marido, séale fiel. Cuando los médicos dicen promiscuidad, significa pegarle cacho a su cónyuge. Significa ir a hacer el sexo con una persona que no es su compañero, que no es su compañera. Eso es promiscuidad. Y yo le ruego en el nombre del Señor, si usted es portador del SIDA, no tenga miedo. Pero, ármese de valor, hoy le estoy declarando por la palabra de Dios que hay esperanza para usted. No en las inyecciones, no en las pastillas, sino la fe en Jesucristo, el poderoso, el Hijo de Dios, que vino a este mundo para avergonzar al diablo, para deshacer las obras del diablo, porque Él es el Todopoderoso. ¡Y Él es el Todopoderoso! Que no suceda con nosotros, que no suceda con nosotros en estos días lo que sucedía con aquella gente insensata en el tiempo cuando Jesucristo vino en carne, andaba con ellos, haciendo milagros, limpiando leprosos, dándole la vista a los ciegos, dándole el habla a los mudos, levantando a los paralíticos, resucitando a los muertos, y no entendieron el tiempo de la visitación de Dios, que Dios estaba visitando a este planeta dentro de una pelota de carne. Jesucristo es Dios, que vino en carne a buscar y a salvar lo que se había perdido. Versículo 57, diga conmigo, ¿Y por qué no juzgáis por vosotros mismos lo que es justo? ¿Y por qué no juzgáis por vosotros mismos lo que es justo? ¿Por qué necesitas que venga otro a predicarte y a predicarte y a predicarte? Tú tienes una conciencia dentro de ti que te dice cuando estás haciendo lo bueno y cuando estás haciendo lo malo, oye la voz interior, oye la voz de tu conciencia, no seas maluco contigo mismo, no seas rebelde contra Dios, oye la voz de tu propia conciencia. Cuando vas a traicionar a tu marido, cuando vas a traicionar a tu mujer, hay una voz interior que te dice, eso es malo, no lo hagas, no traspases el lindero de la voz de tu conciencia, de esa voz interior que está dentro de todo ser humano. Versículo 58, diga conmigo, cuando vayas al magistrado con tu adversario, cuando vayas al magistrado con tu adversario, ¿Qué debemos hacer nosotros cuando vamos a arreglar un problema delante del alcalde, delante del juez, delante del abogado? ¿Qué debemos hacer nosotros? ¿Qué nos manda Jesucristo, hermano Levi? ¿Qué nos manda Jesucristo? Procura en el camino arreglarte con él. No sea que te arrastre al juez y el juez te entregue al alguacil y el alguacil te meta en la cárcel. Cuando vayas a arreglar un problema con tu adversario, con tu vecino, con tu mujer, con tu jefe, con tu obrero, procura ponerte de acuerdo con tu adversario cuando vas con él en el camino. Amén. Una vez me dijo un gran abogado de aquí, el cronista de Guanare, el doctor Gavidia, bendita sea su memoria. Amén. El doctor Gavidia me dio un consejo, me dijo, hermano Puerta, es mejor el peor de los arreglos que el mejor de los pleitos, hermano Puerta, porque en los pleitos lo que ganan son los boxeadores y los abogados. Ay, hermano Puerta, procure siempre, hermano Puerta, si algún día tiene usted algún conflicto, procure arreglarse con su adversario mientras que está con él. Camino hacia el juez, camino hacia el abogado, camino hacia el alcalde, camino hacia el gobernador, camino hacia el ministro, póngase de acuerdo, arregle las cosas amistosamente, hermano Puerta, y usted nunca tendrá nada que lamentarle. Dije, muchas gracias, mi doctor, lo que usted me está diciendo está también escrito en la palabra de Dios. Esto es lo que estamos leyendo, hermano José David, ponernos de acuerdo con la persona, no estar buscando más allá, no complicar las cosas. Los judíos dicen, no hagas problema a donde no hay problema, no hagas problema a donde no hay problema, vamos a resolver el problema entre nosotros dos. ¿Me estás entendiendo? Amén. Que toda la gloria sea para el Señor. Y termino con el versículo 59. Te digo que no saldrás de allí hasta que hayas pagado aún la última blanca. Te digo que no saldrás de allí si caes en la prisión por insensato, por estar peleando, por estar contendiendo con tu adversario, por no usar la cabeza, por no deponer el orgullo, la soberbia. El que me la hace, me la paga. Pues mire, el Señor nos perdonó cuando estaba colgado en el madero, con las manos clavadas, coronado con espina, bañado con su propia sangre. Le abrieron el costado, botó agua y sangre. Y allí en el madero, no nos maldijo, allí oró por nosotros los pecadores. Su oración era, diga conmigo, perdona a los padres. Perdona a los padres. Porque no saben lo que hacen. Porque no saben lo que hacen. Perdona a los padres. Perdona a los padres. Si Jesucristo me perdonó a mí. Porque si Jesucristo me perdonó a mí. ¿Cómo es que yo no puedo perdonarte a ti? Vamos a mirar a Jesucristo, el amoroso, el compasivo, el misericordioso, el perdonador. Y así como Él nos perdonó, perdonémonos nosotros, los unos a los otros. Perdona a tu prójimo. Ten misericordia. Haz la oración de Jesús en la cruz del Calvario. Diga conmigo, perdona a los padres. Perdona a los padres. Porque no saben lo que hacen. Lo que hacen. Resuelva el problema amistosamente. Siempre le he dicho a mis hijos, hermano Jesús, arriba. Siempre le he dicho a mis hijos, si alguien tiene que perder, anóteme como el perdedor. Número uno, yo quiero ser el perdedor. Si alguien tiene que perder, yo quiero ser el perdedor. Y con esta filosofía, amados hermanos, Dios me ha llevado por la vida. Ya estoy cumpliendo los 78 años. Y los que faltan. Me faltan pocos días. Y los que faltan. Me faltan pocos días para llegar a los 78 años. Y me siento, mis amados hermanos, como un pajarito. Porque he aprendido por la Sagrada Escritura a vivir en paz con Dios y en paz con mi hermano, en paz con mi prójimo, en paz con mi vecino. Permita Dios que usted reciba esta palabra de hoy. Póngase de acuerdo con su adversario. Deje de estar buscando pistola. No, yo voy a comprar un cuchillo. Yo voy a hacer un chuzo en la cárcel. Yo voy a hacer un chuzo. Gracias a Dios que en la cárcel se han cambiado los chuzos por la Biblia. Se han cambiado el odio por el amor. Ahora, mis amados hermanos, en lugar de droga, son cánticos espirituales. En lugar de estar haciendo orgía, amados hermanos, tienen tremenda pantalla de televisión y están disfrutando los matutinos junto con el cielito. ¡Oh! ¡Suscríbete al canal!